El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo Integral de Michoacán, a través del Programa de Financiamiento a la Actividad Empresarial, otorgó un crédito por 700 mil pesos a la empresa Mangueros Unidos para Acuarenses para que obtuvieran una congeladora de frutas y hortalizas. El titular de Sifinancia, Benjamín Hernández Luna, indicó que a través de ese financiamiento se podrá potenciar la exportación de productos michoacanos a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Europa y Asia, tales como el mango, el aguacate, fresa y limón, además de beneficiar a los productores nacionales que envían productos a esta empacadora. Detalló que el crédito será utilizado en la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, ya que se tiene la fortuna de que una buena parte de los productos michoacanos tiene una demanda creciente, por lo que con ello se podrá abastecer la demanda en otros países. Cabe mencionar que dicha empresa está conformada por 50 socios quienes aportaron una parte de los recursos para obtener la congeladora y cubrir todo el proceso de producción, además de que con este apoyo han generado 80 empleos directos en su primera etapa en la región tierra caliente. Mangueros Unidos para Acuarenses cuenta con certificado de inocuidad y es una empresa sustentable que ya trabaja con la producción de mango orgánico y de continuar con un buen historial crediticio en el siguiente ciclo de su financiamiento, podrían aspirar a un crédito de 3 millones de pesos. Mangueros Unidos para Acuarenses